muy buenos días mi gente estamos con orfano y aprovecharemos para hacerle consulta mucho más lo que está preguntando la hinchada de mi canal cómo está buenos días por favor cuál es tu nombre completo bien en este canal generalmente son los que los que hablamos son los suscriptores que quiere saber mucho más el estado de los jugadores cómo se sienten lo que es cochabamba y cómo está el rendimiento la primera pregunta dice cómo ha sido tu llegar en bolivia y cochabamba bien bien la verdad que bien acá trabajando duro adaptándonos al tema de la altura así que nada venimos bien mejorando y contento porque el grupo está bien que bien entonces significa que te siente excelente y que el grupo te parece muy positivo para poder salir adelante sí sí sin duda la verdad que el día 1 que llegué tanto los compañeros como todos me trataron de buena forma así que me voy contando por eso excelente papá y qué te parece cochabamba la verdad que bien una linda ciudad así que nada tratando de ya instalarnos bien y que llegue la familia ya pudiste conocer alguno lugar así bien popular no lo conocía mucho porque bueno una ceguilla de partidos y aparte estoy con el tema del departamento y eso así que seguramente va a haber tiempo para pero para salir y conocer ok esa pregunta es mucho más de un suscriptor que quiere saber si anteriormente antes de venir en bolivia conocía al equipo ya conocía al equipo sí 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 he conocido aparte últimamente en argentina se ha visto en un copo de libertadores entonces ha jugado contra los grandes y es muy conocido bien la última pregunta es un poco para alegrar a esa hinchada y esa gente que te están siguiendo que dice que plato te gusta en cochabama no la verdad que todavía no he comprobado mucho lo que sería la comida tradicional de acá si bien no he comido collo o carne que es lo que suelo comer allá seguramente como tijeante va a haber tiempo para probar y seguramente los compañeros me van a aconsejar bien porque tiene que cuidarte no puede comer tan pecho o un chicharrón sí sí me han dicho que hay comidas que por ahí son pesadas y al no estar acostumbrado por ahí puede llegar a caer mal pero pero bueno más o menos sabemos y somos profesionales en ese sentido excelente ya el último saludo para todo ese hinchada que siempre van a estar apoyando y alegrando a todo lo que es Wisterman bueno, le mando un abrazo grande y espero que sigan alegre gracias aquí le tenemos el querido banana hincha número uno hincha número uno del papá Wister gracias Bani eres muy famoso Bani más famoso que todos los jugadores que pasaron acá bien, gracias gracias